si soy habitante del barrio el muere el sector la portuaria pero vengo a visualizar que vemos que está horrible a la situación esta gente eran las personas que estaba bastante afectado con el huracán la situación que se está viviendo hoy en día la marea de la marea de la marea que lo trajo arrastrado en las casas ¿Nombre? Johnny